Bienvenidos a Asados con Adriana. El día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son aceite de olivo, espárragos, tocineta, en este caso de cerdo, ustedes pueden utilizar de cerdo o de pavo, cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona morada, un limón, el jugo de un limón, vino, vinagre de vino blanco, un mango y vamos a estar utilizando lo que es jalapeño y pimentón. En este caso el pimentón ya viene asado entonces es más fácil, pero ustedes pueden utilizar el pimentón normal y les queda también muy bien. Y vamos a utilizar asal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es colocar a calentar el horno a una temperatura de 400 o 420 grados Fahrenheit o 200 o 220 grados centígrados. Mientras que él se va calentando entonces nosotros vamos a picar lo que son todos nuestros ingredientes, las cebollas y los pimentones. Entonces vamos a empezar a picar. Vamos a empezar a picar. Vamos a empezar. Después de tener así la tocineta, entonces la vamos a cortar en la mitad. Después de cortarla a la mitad vamos a envolver el espárrago con la tocineta. Así. Así. Bien. Si la cortan a la mitad les va a quedar mucho más fácil de hacer el trabajo así. Luego, donde termina ustedes van a unir otra vez. Así. 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 Así va a quedar el espárrago. Así vamos a hacer con todos. Todos los vamos a envolver de esa manera. Bueno, como no quiero que se me abran. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a colocar acá un jalillito, lo parten la mitad y ustedes lo colocan así para que no se les vaya a abrir mientras se están asando. Así que les queden bien tostaditos. Luego cuando ya terminen, cuando ya estén, ya ustedes se los quitan. Entonces así quedan lo que son los espárragos. Y los vamos a colocar en una bandeja con papel aluminio. Y vamos a colocarlos acá en esta bandeja. Vamos a colocarle papel aluminio. Lo borramos aquí bien para que recoja toda la grasita que él va a soltar. Creo que me faltaron unos palillitos acá que no quiero que se me abran. Entonces ustedes lo parten y lo colocan acá en la mitad donde se unen los dos. Y aquí también. Así. Si ven que es necesario, se lo colocan. Si no, pues no. Bueno, yo se los coloco por seguridad. Vamos a colocar así todos los espárragos y los vamos a llevar al horno a una temperatura de 420 grados. Fahrenheit o 220 grados centígrados. Bueno, ya después de que hemos picado todo, picamos la cebolla morada, la cebolla blanca, el pimentón y el chile o el jalapeño. Si no tienen jalapeño, entonces no importa. Si no les gusta el picante, no se lo agreguen. Le van a echar pimienta. Pero si no tienen jalapeño, lo que pueden hacer es agregarle un poquito de picante que ustedes tengan en casa. Que muchas veces lo venden la ciracha, el picante ese que venden en las tiendas. Y ustedes lo conservan, le echan una cucharadita para que le de un poquito de picor. Entonces vamos a colocarlo ahí. Y se me había olvidado decirles que lleva un poquito de perejil o cilantro. Ustedes, hay unos que les gusta con perejil, a otros les gusta con cilantro. En este caso yo voy a utilizar cilantro. Bueno, vamos a pasar a picar el mango en cuadritos. Lo más pequeños que ustedes lo puedan partir. Entonces vamos a partirlo así en cuadritos. Los más finitos que ustedes lo puedan hacer. O como les guste más la textura. Entonces vamos a picar lo que es el limón. Bueno, echarle el jugo del limón. Cuidando de que no se vayan las pepas. Voy a echar el jugo de un limón. Bueno, vamos a empezar agregando lo que es la cebolla. La morada. Hay muchas maneras de hacer este ceviche. O sea, la gente, hay muchas personas que lo hacen de distinta manera. Este es mi estilo. Yo lo hago con las dos cebollas. Porque me encanta el sabor de la cebolla. Entonces vamos a mezclarlos así en el limón. Y vamos a agregarle una cucharadita de sal. O media cucharadita. Recuerden que la sal siempre es al gusto. Y vamos a mezclar para dejarlo marinando un momentico. Vamos a agregar lo que es el pimentón. Este, en este caso, está asado. Es pimentón asado. Ustedes lo pueden asar o picar. Lo pueden echar crudo. O lo pueden comprar, como hice yo, que viene ya asadito y está ahumadito. Me encanta. Bueno, vamos a echar lo que es el chile. Este es opcional. El que le guste el picantico. Le echa. Le da un toque muy especial. Si lo compran, como yo, utilicen nada más por ahí cinco rodajitas. Está pequeño. Echamos lo que es el cilantro. Y vamos a echar lo que es el aceite de oliva. Vamos a echar por ahí unas dos cucharadas de aceite de oliva. Eso huele rico o delicioso que está oliendo. Mezclan muy bien. Este es un ceviche que ustedes deben dejar por ahí una hora antes de servirlo. Para que todos esos sabores se integren. Vamos a agregar lo que es. Yo le voy a agregar dos copitas de la misma tapa del vinagre de vino blanco. Le voy a agregar dos tapitas. Si no tienen vinagre de vino blanco, le pueden echar vinagre blanco. Y le agregan un poquito de agua también. Yo le voy a agregar también un poquito de agua. Le voy a agregarle otro poquito de aceite de oliva. En este punto, así, terminemos de echarle el cilantro. Mezclamos bien. Y le voy a agregar también un poquito de pimienta. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar el mango. Si ustedes lo quieren en salsa, lo pueden licuar. Yo voy a licuar una parte, les voy a mostrar y la otra la voy a dejar así enterita. El ceviche, la salsa, mire como queda así. Y mire la otra como queda así. Si ustedes la quieren con textura, así. Si la quieren en salsa, así. Bueno, vamos a probar a ver cómo nos quedaron nuestros espárragos. Miren qué delicia, miren crocantes, súper deliciosos. Ahora, ustedes tienen la opción de echarle cualquiera de las dos salsas. Le pueden echar de la salsa que está licuadita, que queda más picante porque suelta todo, el chile suelta todo a su sabor. Vamos a probarla así con esta. Se me hace agua en la boca, wow. Qué delicia. Y miren el color del espárrago, verdecito y está apenas en su punto. Quedó delicioso. Seguro que les va a encantar esta receta. Y con esta salsita, increíble. Vamos a echarle. Vamos a echarle ya del otro. Del otro chilito, el que no licuamos, el manguito está entero. Miren cómo sale ese espárrago de bien, verdecito, súper rico. Una textura increíble. Y el contraste con ese ácido delicioso que le da lo que es la salsita con la tocineta y con el espárrago, da un sabor espectacular. Yo los voy a invitar a que ustedes preparen esta deliciosa receta. La disfruten con su familia. Y también los voy a invitar a que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis. A que den manita arriba. A que dejen abajo sus comentarios. A que sigan compartiendo este canal para que cada vez seamos una familia más y más grande. Así me motivan a seguir preparando estas deliciosas recetas que estoy preparando para ustedes. Y yo voy a quedar disfrutando el día de hoy de esta deliciosa receta. ¡Wow! No dejen de prepararla. ¡Mmm! 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 ¡Gracias!